Y así es chavitos, brothers y brotecitas, aquí estamos dándole con todo y siguiendo paso a paso la gira de Luis Miguel como perritos valderos, señor. La verdad nos ha dado mucho de qué hablar la gira, tienen que ver los videos que tuvimos a las 12 y a las 3 porque fueron de Luis Miguel hablando justamente de lo que pasó anoche en Córdoba que fue increíble porque llovió, interrumpió el show, se salió después de 40 minutos, la gente se volvió loca de ira reclamándole y todo, tienen que ir a verlo por favor vayan, porque ahorita lo prometido es deuda chavos les voy a explicar qué es lo que vamos a ver ahorita porque es una, realmente un especial, es algo único, algo exclusivo que van a poder ver nada más aquí en la fregadera, este contenido no se ha visto en otros lados estas declaraciones que van a oír ahorita en este show, no las van a poder oír en otros lados más que aquí porque esta entrevista que van a ver ahorita la hice yo ayer en mi en vivo que hago todos los jueves a las 3 de la tarde para los que no saben todos los jueves a las 3 de la tarde tengo un en vivo que hago por mi canal de Patreon de hecho suscríbanse para que se vuelvan miembros y puedan ver esas entrevistas en vivo puedan preguntar en vivo, puedan colaborar con todos nosotros y sean parte de este grupo de gente que está apoyando literalmente a la fregadera es una membresía súper económica, es más que nada pues para mostrar un poquito de cariño ahí está, suscríbanse y les traigo un contenido la verdad de lo mejor caray lo digo en serio, la persona que entrevisté ayer es un amigo brothers realmente un amigo que ha trabajado conmigo por varios tiempos, varios años lo conozco por más de 20 años pero lo importante de esta persona es que se llama Paul McKenna y Paul McKenna es un ingeniero de sonido de Luis Miguel de grabaciones es un genio en la música, ha trabajado con un chorro de artistas gigantescos desde inglés, Michael Jackson, Bruce Springsteen hasta en español como Maná, Ricky Martin, Luis Miguel bueno ha trabajado conmigo, también trabajó Paul McKenna brothers haciendo cosas impresionantes Paul McKenna grabó 5 discos con Luis Miguel y bueno pues ayer en nuestro en vivo salió en defensa de Luis Miguel porque pues lo que dijo Humberto Gatica un colega de Paul, es chileno Humberto Gatica en una entrevista hace unos días en contra de Luis Miguel pues dijo pues ¿por qué va a decir cosas? yo estuve allí, yo mejor les explico qué pasó y lo hizo ayer en mi show Humberto Gatica hizo muchas declaraciones como que por ejemplo pues nunca lo trató bien que cuando le propusieron trabajar con Celine Dion Celine Dion, este, Luis Miguel no quiso hacer cambios en las canciones que ni siquiera agradeció, que se fue sin decir gracias dice también Humberto Gatica que Luis Miguel se equivocó con gente muy importante dentro del mundo en la música en inglés como un Quincy Jones, como un David Foster como él mismo Humberto Gatica y varios dicen que nunca fue agradecido que nunca aprovechó las oportunidades que le estaban dando que ni siquiera dijo gracias más aparte también Humberto Gatica dijo en sus declaraciones cuando lo fueron a ver para grabar y convencerlo de grabar con ellos él y otras personas para grabar en inglés pues no pudieron llegar a su camerino porque la primera vez los dejó plantados la segunda cuando iban a entrar oyeron a Luis Miguel gritándole a sus músicos tratándolos horrible y bla 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 total, la verdad las declaraciones que dio fueron muy raras Paul McKenna salió en defensa de Luis Miguel es una entrevista larga pero pues es algo que la verdad está súper interesante porque habla de cosas que la verdad ni se imaginaban ustedes chavos todo esto es en voz de Paul McKenna les repito, un ingeniero de sonido de 5 discos, varios tours en vivo que colaboró con Luis Miguel como amigo como profesional como trabajando juntos por años imagínense, escuchen y veanlo Humberto Gatica iba a hacer una canción con Luis Miguel Paul McKenna hizo 5 discos entonces la diferencia es como que abismal y Paul McKenna sabe muy bien realmente qué fue lo que pasó en esos momentos con este dueto que supuestamente iba a hacer con Celine Dion y estos rollos de los que habló Humberto Gatica, este productor así que vámonos con Paul aquí tengo el teléfono lo vamos a tener en la línea chavos y vamos a empezar acuérdense que Paul habla en inglés entonces tengan un poquito de paciencia porque tengo que preguntarle a él las cosas y luego traducirlas para ustedes y volverle a preguntar y traducir es un relajo pero bueno hay que cambiar canales de inglés a español y luego con mucho gusto pero nada más les pido paciencia porque está cañón pensar en inglés y en español al mismo tiempo a ver vamos a llamarle a Paul Polito how are you man? what's going on? always happy to speak with you Paul thank you so much for being here again man it's crazy because a few days ago there was an interview that this lady did with Humberto Gatica and you know Humberto Gatica very well because you've worked with him in different projects you told us about that we are the world project and different things yes so who else better than you to maybe help us understand and clarify maybe some of these allegations that Humberto Gatica said about Luis Miguel because a lot of people weren't happy to hear what Humberto Gatica was saying and I am going to start telling you all these controversies are you ready? yes please ok let me just translate real quick ok chavitos aquí le acabo de decir a Paul que le voy a preguntar todas las controversias y las cosas que preguntaron en la entrevista a Humberto Gatica y nos va a empezar a decir y dice que por favor que sí que le diga de volada quiere saber ok Polito here we go man the first thing that Humberto Gatica said in this interview by the way I already told everybody in the audience who Humberto Gatica is and who also who are you so they know exactly who everybody is I think Humberto is really good I think he's made some great records he's done he's had a good long career and he yeah so now tell me what you are right you're right Humberto Gatica is one of the yeah he's an icon just like you in the music industry lots of records lots of artists he's worked with and he's he's one of the icons here in the music industry so so le dije dice Paul que para él Humberto Gatica es un muy buen ingeniero que tiene muchos discos que ha trabajado con muchos artistas que es uno de los grandes so Polito here's one of the things that that he said in this controversy he said that one time he was called to work with Luis Miguel in one of his duets they basically the label wanted Humberto Gatica to help them organize and set up a duet for Luis Miguel for one of the I think it was a bolero or something like that so Humberto Gatica said he instantly thought of Celine Dion because Celine Dion was the number one back then she was all over the place and everybody loved the idea even Mickey supposedly so Humberto went to Canada and recorded the you know recorded Celine Dion first and when he came back to LA to record with Luis Miguel Luis Miguel didn't like he doesn't really specify what happened but he said there was some differences that you know in the way they do things I guess so Luis Miguel wasn't really happy with the recording and and he said Humberto Gatica said that Luis Miguel literally asked him to basically I think lower Celine Dion's key because I think she sang in a very high key and Luis Miguel wanted them to lower the key to what Humberto Gatica said it's impossible because back then they didn't have the technology to bring the song down one key so when Luis Miguel saw that they were not going to do that he just disappeared never said anything never said whether he liked the song with Celine Dion or what had happened he just left let me translate real quick hold on hold on so la pregunta que le estoy diciendo a Paul básicamente le dije lo que pasó lo que dijo Humberto Gatica al principio de la entrevista que fue que grabó con Celine Dion regresó y cuando regresó Mickey no estaba al 100% feliz con la grabación y que había diferencias en cosas que a Mickey no le gustaban y que Humberto Gatica le dijo que básicamente no podía bajarla de tono porque no había la tecnología como ahora que hay un Pro Tools entonces no podía entonces Mickey y a ver que no pudieron satisfacer lo que él pedía sus peticiones simplemente desapareció y nunca les dijo gracias nunca les dijo si les gustó la roda nada es lo que le dije a Paul entonces Paul ¿estás aquí cuando esto sucedió en la carrera de Luis Miguel? ¿sabes algo sobre eso? Sí, sé sé todo sobre eso estaba ahí va a ser bueno ¿qué puedes decirnos sobre eso? do you want to hear the truth? yes please well CUM was involved because they reached out to Celine Dion to do this yes because it was a very special song Somos Novios is the song yes oh really that was the song they were trying to do together yes okay okay so the song Somos Novios is the same song as It's Impossible that's correct with new lyrics yes you're right a big hit for Perry Como in the 60s I believe and the big it was it was a great song yes now the thing is this song was already recorded for Segundo Romance okay so how can they say it wasn't done in the right key that track was cut for Luis Miguel to sing to and it showed up on Segundo Romance yes so why would he want the key changed when he sang it in that key and and that's his song he cut it I mean I got you I won't say it's his song it's Armando Manzanero's song who's a legendary songwriter wrote all kinds of great songs he wrote the music to it okay and he wrote the words in Spanish as Somos Novios yes in English some guy wrote the lyrics to it's impossible that's right it sucks it was hit by a bunch of people yes and so why why would he need to change the key when it was cut by his band for his record that's right so later on they wanted to get her to come to the studio to do it Humberto says I'll take care of it I'll do it you know I'm which which that happens a lot I mean when you you protect your singers you protect your artists so are you saying that Humberto Gatica said he would take care of it to protect Celine Dion well no well to protect Humberto okay to protect himself yeah okay okay why he didn't he didn't want Celine Dion working with another engineer oh I got you I got you I got you you know you don't want somebody in their bad mouthing yes I wouldn't do that because he's he's good he's one of the good guys I would say yes you know one of the pros so I think what happened was it was a bit of a mismatch you know when you do a duet you really have to have chemistry totally this one it just wasn't the chemistry you know when when Luis Miguel did a duet with Frank Sinatra he listened to it he made sure that he that there was chemistry between what they were talking about and what they were singing about okay Luis Miguel at that time in his career could have made himself look even better wow but why are you saying that Mickey could have made himself look better he held back okay I got you to fit the song okay I got you I got you to make it appear that there's good chemistry between them which there was that's right the Celine Dion one Mickey's a big fan was a big fan of Celine Dion's and liked your voice and all the good stuff like that yeah but you know it just didn't work chemistry wise and I think I totally understand let me translate so I don't forget what we're talking about so ahí les va chavitos le pregunté a Paul la pregunta que les dije ¿no? y entonces me dice Paul okay lo que pasó le dije tú estuviste ahí y me dijo claro que yo estaba ahí y te puedo decir exactamente lo que lo que lo que pasó me dice ¿quieres oír la verdad? le digo pues claro o sea es interesantísimo porque pues oír el otro lado ¿no? de la moneda no nada más el lado de Humberto Gatica entonces dice que cuando la canción de Somos Novios que era la canción que iban a grabar o que grabó Mickey ya estaba grabada ya estaba ya estaba arreglada ya estaba hecha para que Mickey la cantara en español y la cantó en español Mickey y de hecho esa es la canción que aparece en el segundo romance la de Somos Novios sin embargo en esta en esta en esta producción querían meter añadir a a Celine Dion entonces obviamente esta canción es hermosa Armando Manzanero fue el compositor de la canción y esta canción después se convirtió en un hit en inglés porque alguien no me acuerdo quién le cambió la letra en vez de Somos Novios le puso It's Impossible como es imposible entonces esta canción en inglés también se volvió un éxito en inglés con varias figuras en inglés entonces obviamente Celine Dion que la conocía en inglés y cuando le mandaron la canción para que la grabara partes para cantarla con Mickey ella pedía que la cambiaran de tono entonces aquí es donde de repente hubo diferencias porque Luis Miguel ya la había grabado como a él le gusta fue hecha para él esa es su canción para su disco y de repente resulta que Celine Dion quiere que le cambien algunas cosas entonces pues Mickey dice espérame tantito pues es mi canción es mi disco si quiere cantar es mi disco que se acomode ¿no? porque dice por ejemplo cuando Luis Miguel grabó el dueto con Frank Sinatra Mickey tuvo que adaptarse a Frank Sinatra ¿por qué? pues porque Mickey para empezar pues tiene un registro más alto que Frank Sinatra Mickey canta en mi forma de ver muchísimo mejor que Frank Sinatra aunque Frank Sinatra es Frank Sinatra ¿no? pero en mi forma de ver puede cantar muchísimo mejor Mickey entonces Mickey cuando grabó esa canción tuvo que como limitarse a no hacer cosas que fueran a opacar a Frank Sinatra tuvo que literalmente detenerse como los caballos cuando les pones un freno para no que no se vayan corriendo rápido así con Mickey le pusieron un freno para que él no no se hubiera mucho la diferencia total eso es el ejemplo que pone Poe de cómo cómo se debe de adaptar un artista a otro cuando vas a grabar en el disco de un artista sin embargo o sea Mickey sí es así y lo dijo muy claro ¿no? pero Celine Dion quería hacerle cambios a la canción de Mickey y ahí fue cuando Mickey dijo pues o sea ¿por qué? entonces ahí con esta explicación yo le doy la razón totalmente a Mickey porque aquí la que tenía que bajarle de ego y la que tenía que aceptar que era para cantarla con un cantante el mejor cantante en español ella era la que tenía que adaptarse ella era la que en mi forma de ver tenía que entender que no es su disco no es una canción para ellas es un noto y dice también Poe que la química entre los dos no existía Luis Miguel admiraba a Celine Dion sin embargo la química entre ellos dos me dice Polito que no existía y que para ver química pues un dueto tiene que ver química dice que Luis Miguel la admiraba pero después de que trabajó con ella no hubo la química como por ejemplo la hubo con Frank Sinatra y Luis Miguel so Polito a matter of respect exactly y el respeto o sea admiración y respeto que no la sintió de parte de Celine Dion and now that you're saying this part of the story Polito I really understand like it's a lot a lot easier to understand why Luis Miguel would act like that I would have done the same like she was the one who needed to adapt to Mickey's request because it was his album it was his song and it was the song that that song was written in Spanish so totally yeah yeah the idea was nice it just chemistry wasn't there definitely yeah well I'm not saying it all it's her fault no 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 or his it's just the chemistry wasn't there it didn't sound like you know when you make a recording you want it to sound like everything happened at the same time exactly not I'm gonna take this I'm gonna go to you know Canada record my part in my own little way and that oh that's great but there was no there was nothing there between them it didn't sound like it was a duet or a magical moment that happened between them totally 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 now did you ever hear this song recorded and finished with both of them or no is there what did you ever hear I mean even I don't even know if this song actually came out but did you ever heard the song finished with both of their voices or you never did oh I did I heard it you totally did okay hold on and how did it sound honestly like there was no chemistry really yeah when you say like it sounded like there was no chemistry what do you mean by it does it sound did it sound like Celine Dion I mean obviously it sounded like they were not connecting but voice wise how did Celine Dion sound and how did Luis Miguel sound they both well if you want to know how Luis Miguel sounded listen to Gundo Romance record and Somos Novios is on it but not with her not with her exactly but I'm asking you how did she sound in the song she sounded great but she didn't sound like it happened I got you it's like it it's like it never happened it didn't they didn't click together they didn't they never spoke about it I just think it was one of those things that just it didn't work that time so that song that they recorded together it never it never go out to the public well somebody let it escape oh so if you hear it it's it never got put out no okay but it's somewhere out there because somebody put it like released and that wasn't the finish of anything oh you know sometimes along the way when you're making records there's experiments and sometimes they work and sometimes they don't yep and it sometimes it's nobody's fault it's just some things work and you try things and something else it was yeah there was another song hold on hold on before we go to another song let me tell them what you just told me hold on hold on hold on okay chavitos entonces le pregunté a Po o sea porque pues me quedé pensando y le dije oye pues yo también ya con esta explicación que nos diste pues yo también hubiera hecho lo mismo porque la que se tiene que adaptar pues era Celine Dion está cantando una canción que fue hecha en español y en este caso era una canción hecha para Luis Miguel para el disco de Luis Miguel tenía que adaptarse a Luis Miguel ¿no? entonces dice sí claro le digo oye Polito entonces tú pudiste oír esta canción terminada y me dijo sí y le digo ¿y cómo se oía? o sea pues se oía se oía pues como que no hubo química o sea no se oía como que pasó un momento maravilloso o mágico entre ellos simplemente se oía él sonó muy bien ella también sonó muy bien pero no había esa conexión entonces le digo no pues o sea está cañón y le dije y esta canción salió al público alguna vez y dice que que alguien la sacó pero que nunca oficialmente nunca salió no salió oficialmente pero pues alguien ya ven cómo es esto de repente la sacaron por algún lado y por ahí debe de andar no sé lo voy a buscar a ver si la podemos analizar pero porque sería interesante oírla la verdad pero dice que por ahí anda y me va a decir ahorita de otra canción ok Polito what about this other song well sometimes you know when you make an album you can't put all the songs on sometimes that's right we worked on a song and it was a very good song it was we started to mix it and and Mickey said right away let's not mix this one we're gonna we're gonna pass on this one for now really doesn't necessarily fit on this album because it was a newer song instead of you know a bolero or a mariachi and then the songwriter gave it to another artist right away it was a hit for him I don't want to say his name come on tell us the name who was it Christian Castro no are you serious the song was called Lo My Ho De Mi no that was a great song you should hear Mickey's version of it it was done six months before Christian ever heard it no way he he sang Luis Miguel sang it he killed it it was great there was a song he didn't it just happened to work out that way he didn't need it on the bolero record the next record wasn't going to be made for another year and the songwriter decided to give it to somebody else and did you ever hear the reason why Luis Miguel didn't want to do that song he just thought it was too modern compared to some of the other ones okay okay there was a lot of songs on there that were you know older songs yes both on the first romance record and on the second romance record this song was a great song it just didn't necessarily fit in the album yeah it would have maybe you would have saved it for not actually a while and it would have been a big hit for Luis instead but but yeah that record was made and done and I had the mix up he came to hear the mix and it was like I don't think we need this on this album oh my god no wonder Mickey he can't he cannot see Christian Castro man that's crazy let me let me what what I'm not saying anything negative about Christian Castro I think he's a good singer no 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 but but I can tell you right now if you if you can imagine it with Mickey singing it it was the shit I could imagine I would love to hear his version do you have that version somewhere I probably do I would love to hear it man it would be amazing well I can just tell you this it would have done very well oh yeah I could totally I mean it was a hit for Christian Castro imagine Luis Miguel sang it let me let me tell let me tell to talk to Polito me dijo hay otra canción por ejemplo que también la grabó Luis Miguel le quedó increíble pero justamente cuando la estaba mezclando Po porque Po obviamente después de que graban él pone todos los volúmenes donde deben de estar usa los efectos que tiene que usar o sea es un digamos que Po es como el científico de la música ya que tiene todos los elementos él los mezcla literalmente y hace maravillas con ella que todos suenen como suenan en los discos entonces pues ya tenía todos los elementos mezcló llegó Luis Miguel a oír la mezcla de la canción el mix y de repente le dijo Luis Miguel ¿sabes qué? esta canción como que no cabe como que no queda para este disco y este disco iba a ser el segundo romance ¿Esta canción fue el segundo romance ¿no? Polito Sí fue grabado con ese grupo de canciones Ok, ok, ok dice que la grabó en el grupo de canciones para el segundo romance y cuando llegó a escuchar el mix llegó y le dijo ¿sabes qué? esta canción como que no como que no queda para el disco o mejor no la mezcles no pierdas el tiempo en esta pongámosla después en otro entonces la sacó del segundo romance y entonces cuando el compositor se enteró el que escribió la canción que sacó la canción Luis Miguel y que le iba a poner otro disco o a lo mejor no la iba a usar nunca no sabemos el compositor dijo en la imagen se desesperó y le dio la canción a otro cantante que ya oye en el nombre cuando estábamos hablando y este cantante es Cristian Castro obviamente y no nada más eso le pregunté ¿y cuál es la canción? ¿qué canción fue la que Luis Miguel no quiso sacar en el disco? y dice que es la canción de lo mejor de mí que es un mega trancazo es uno de los éxitos de Cristian Castro entonces este pues otra esta es otra de las razones que no sabíamos por las cuales Luis Miguel de repente no puede ver a Cristian porque pues también le quitó esta canción que pudo haber sido imagínense dice Polito que esta canción de lo mejor de mí en voz de Luis Miguel suena imagínense si suena bien con Cristian imagínense con Luis Miguel pues es otro rollo dice Polo que Luis Miguel o sea la canción la cantó increíblemente y que sonaba súper bien pero pues así imagínense chavos esta canción que no sabíamos que era de Luis Miguel terminó ahí está en el disco de Cristian y no la quería poner en el segundo romance pero la quería usar para después una cosa que probablemente entendiera sobre la canción de Polito por la canción Lo Mejor de mí es que sometimes I've heard I'm not a witness I don't know but I've heard that sometimes when Luis Miguel doesn't want to work with some songs he just puts them aside and then never works with them and maybe that's why the author of the song kind of like was decided to give it to somebody else but I think that song is so good Luis Miguel could have probably used it because it's really good yeah it's a good song that is insane man okay another one of the controversies that Gatica Humberto Gatica said in the interview Polito is that that Mickey and this is something that they even showed in the Netflix series that he had that Mickey could have sang in English and could have probably been huge in English as well but he said that he made several mistakes when huge people from the Anglo market like Quincy Jones like David Foster like himself he said like other other people approached him to work with him because he said he said with these words he made a mistake at being so rude and not being basically grateful for the opportunity and just treating them really bad and not understanding the level of the opportunity that he had and that's one of the things that Humberto Gatica said so what do you think about this statement it's an interesting it's an interesting take on that and I'll tell you I'll tell you why it's interesting before there was a Luis Miguel the king of Latin music was Julio Iglesias yeah and what happened with Julio Iglesias he decided he wanted to make a record in in English and he wanted to conquer that market Luis Miguel he's never had he doesn't have a burning desire to do it in English and to be honest neither did Manan that's right they were very appreciative of their audience in Spanish and they were very loyal to that market and they didn't have a need to go conquer another market so it's it's awfully presumptuous to think oh yes you were so lucky to work with me that you could have been much better if you worked with me really that's right hold on let me tell them let me tell them okay le pregunté Polito otra de las controversias que hubo de lo polémico es que Humberto Gatica dice que Luis Miguel pudo haber sido gigantesco en inglés pudo haber logrado miles de cosas pero que se equivocó y de hecho eso fueron las palabras de Humberto Gatica Luis Miguel se equivocó con Quincy Jones se equivocó con David Foster se equivocó con él mismo con Humberto Gatica y que por eso no llegó a conquistar el mercado en inglés pero que era muy rudo que los trataba muy mal y que no los trataba bien entonces dice Polito que dice pues ok pero pues o sea como es posible es muy interesante lo que dicen ellos pero por ejemplo vamos a hablar de lo que es o sea el rey de las de la música en español antes de Luis Miguel era Julio Iglesias Julio Iglesias después de que ya era rey en español decidió cantar en inglés y creo que hasta en portugués y en italiano si él cantaba en todos los idiomas y pues siempre fue el rey fue gigantesco y logró miles de cosas cuando llega Luis Miguel a él dice que a él nunca le interesó cantar en inglés nunca le interesó cantar en inglés nunca le interesó realmente meterse al mercado en inglés así como tampoco le ha interesado a Maná Maná también ha sido gigantesco y no les interesa entrar a un mercado en inglés entonces dice que que se le hace sumamente presuntuoso decir uy tú pudiste haber sido gigantesco en el mercado en inglés si hubieras trabajado conmigo o sea yo sería yo hubiéramos sido gigantescos ¿me entiendes? y cuando y Polito dice ¿de veras? hubiera sido gigantesco porque pues ya es gigantesco ¿me entienden? sí en el mercado en español y en algunos países que hablan en Europa ¿no? pero a él no le interesó y realmente pues ya ser más grande que Mickey es muy difícil porque ha logrado miles de cosas que otras personas ¿no? ahora Polito what about that statement about because I mean I understand Luis Miguel doesn't want to be like going to the the Anglo market he doesn't want to do the crossover it's fine it's that's you know he doesn't need to he doesn't need to exactly let's say he doesn't need to because he doesn't let's say he doesn't want to and but look he can he can sing in English just fine he sounds great no accent no nothing he could have done it any time exactly he didn't do it because he didn't want to do it sometimes I wonder with guys exactly there's two things I wonder one thing is they didn't want to make a record in Spanish which I appreciate I mean they didn't want to make a record in English yeah they could have made a great record in English we both know that and the other thing is I'm kind of surprised Fares never made a solo album oh yeah me too but I'm glad because honestly that's actually something funny because I was talking about it in one video that I did for the channel YouTube channel today I said that I think that if any of the guys from Maná left the band Maná I mean the band wouldn't be Maná it would be like nothing because everybody has its own personality everybody gives something so important to the band then it's I agree I agree yeah it's a model kind of like the police was exactly but Sting came out of it and did a solo album yep and you know you look back and it's like the police were fantastic but did he go down when it was just him it's a tough call yeah it is but I always wondered why he didn't because he's so good he is he's a great singer songwriter man he is amazing amazing to write and sing and perform and everything big fan of his voice totally totally let me tell him so le dije pues no estaban interesados y dice pues es que o sea porque le iba a preguntar bueno primero es que no esté interesado y otro es que los trate mal pero no pude terminar la pregunta porque me dijo pero Luis Miguel nunca quiso cantar en español y se respeta o sea porque Maná tampoco no les no les interesó lo pudo haber hecho porque cantaba muy bien en inglés no tenía el acento o sea se le oía muy bien lo canta muy bien al decir no tiene el acento no tiene acento quiere decir que lo habla perfecto que lo canta perfecto porque muchos países a lo mejor no saben lo que significa la frase no tenía acento cuando acá en Estados Unidos decimos no tenía acento quiere decir que lo hablaba perfecto que lo cantaba súper bien cuando dicen que tienes acento es cuando hablas todo mucho entonces este lo digo para aclarar para que se entienda entonces dice Polito que lo pudo haber hecho y lo pudo haber hecho muy bien pero simplemente no le dio la gana dice como tampoco entiendo por qué Maná no lo quiso hacer o por qué Maná no quiso fer el de Maná no quiso grabar un disco de solista y le dije pues qué chistoso porque yo de eso justamente estaba hablando el día de hoy en uno de los videos que hice para mi canal de YouTube el de las 12 del día que hablaba de que si uno de los de Maná se saliera de Maná Maná no podría ser Maná o sea no habría la magia porque cada uno de ellos le da al grupo algo que es mágico algo que los ha hecho enormes Alex el baterista pues con lo que hace con sus aportaciones de arreglos del guitarrista Sergio no se diga Juan el bajista igual y Fer las canciones que tiene son gigantescas entonces dice Paul que él admira su voz que él respeta mucho la voz de Fer que le gusta mucho que la admira y y bueno pues son bandas que él admira mucho Polito but here's here's a question that I you don't have to answer if you feel a little bit uncomfortable but it's I understand that we can understand that Luis Miguel didn't want to sing in English and that's totally respectful respectable totally respectable because it's his career is whatever and that needs to be respected because it's his opinion his view but for example Gatica said that he was rude to other people that he was not thankful that he would treat him kind of rude you know so do you think that was true or that was just maybe kind of like his ego kind of talking because Luis Miguel didn't really want to work with him because the way they did things with Luis Miguel weren't done properly if we can say that I I see it from the other angle I see the people you're talking about Humberto Quincy Jones I worked on that stuff with Luis Miguel there is a song out there and it's it was a great song but I think Quincy I don't think these guys understand where Luis Miguel is in the in the pecking order of the world you know on one tour sells out 30 nights at the National Auditorium he'll come into town and do four nights at a big big place where whereas a US artist may come in and do one night or not even sell out the one night then you've got him selling out stadiums all across the world so to be treated like a new artist or brand new artist I don't think in your mind anything that's it's not you know he's treated a certain way in the Latin market yes and to come in and try to be the new guy I don't think that's something that you put up with yeah if you're not the new guy yeah if you're not that new guy exactly conquered the rest of the world it's tough to be put in a second position or third position yeah so I don't think it's tough to say because these guys are legends I mean the experience with Quincy Jones was good we did a couple things with him and what did you guys do with him a couple things okay okay but I think again it's all about respect and it's all about coming from you gotta come from the right angle you gotta come with you know giving people credit for what they've done and what they've accomplished in the world totally totally let me let me tell them hold on hold on okay so le pregunté a Pulito ok Pulito ok le terminé de hacer la pregunta que me queda la mitad en la en la respuesta pasada no le dije ok entendemos que Luis Miguel no necesitaba cantar en inglés que no quería no le nacía no sentía las ganas ni el hambre de hacerlo y eso se entiende muy bien se entiende totalmente porque es su carrera es su visión es todo no pero lo que dijo Gatica fue que en lo que se equivocó fue en tratarlos mal no en que no quería cantar en inglés o no quería hacer las cosas como les le decían entonces le dije no tienes que contestar la pregunta pero si no si no si se estén incómodo pero tú qué piensas dice pues yo lo veo del otro lado o sea yo lo veo del otro lado de la moneda dice por ejemplo eh todas estas personas pues si son súper talentosos son o sea Quincy Jones Humberto Gatica David Foster dice pues todos son muy buenos de hecho dice que hicieron un par de cosas con Quincy Jones y pues todo salió bien pero lo que pasaba con Mickey es que cuando él quería cuando ellos querían que hiciera algo en el mercado americano dice Polito que él notó que que lo trataban como el el artista nuevo como el el artista que pues está como que está entrando a un nuevo mundo y pues eso a Mickey imagínense ustedes conocemos cómo es Mickey ¿no? y que lo empiecen a tratar como si fuera un güey que acaba de empezar y que está sacando su primer disco y que cuando Mickey ya era un pues o sea llenó 39 noches en el Auditorio Nacional y luego la siguiente país llenaba cuatro en un estadio de 40 mil o sea es un monstruo dentro de la música o sea es es un es una figura inalcanzable dice el Polito que de repente iba a países donde él llenaba cuatro noches seguidas y llegaban artistas americanos y no llenaban ni una entonces dice que cuando a él después de todo lo que ha logrado a él lo quieren tratar como el el chavito nuevo pues cuando no eres el chavito nuevo cuando de plano le puedes dar clases a muchos a la mayoría si se pudiera decir así en inglés entonces eso fue lo que a Luis Miguel no le gustó entonces fíjense cómo es importante oír las dos versiones porque cuando oímos a Gatica o sea obviamente uno se oye oye lo que dice Gatica y dices no pues así si está medio mal que no sé qué que no habla pero ya cuando oís la versión de Po que Po no hizo nada más una canción hizo cinco discos con Luis Miguel se fue en tour estuvo viajando con él lo conoció muy bien y te da una versión donde puedes entender mejor a Luis Miguel y las decisiones que tomó ahí es hasta yo digo no pues estaba bien porque si lo quieren tratar con faltas de respeto de que es el chavito o sea yo también discúlpeme pero yo también hubiera hecho lo mismo si yo o sea si tuviéramos el tamaño de Luis Miguel y ustedes que hubieran hecho igual también hubieran reaccionado de la misma forma dices espérame tantito no soy el chavito nuevo yo ya llevo aquí tiempo me ha costado uno y la mitad del otro o sea o se me da ese lugar o no lo hago punto así de fácil y Luis Miguel siempre se dio ese lugar y qué bueno it's actually really awesome thank you so much for telling us all these things Polito because you're putting everything into perspective and honestly like now that I hear your side of the story that it's because you were there it's not like you were imagining that you were there with Luis Miguel it's a lot easier to understand why he did all these things the way he did them yeah I don't understand why now you would say anything bad about anybody that wasn't true like why do you have to I don't know I just don't it doesn't make sense to have to bring somebody down to make you better that's that's something that a lot of people was wondering and actually something really funny that happened is that sorry the next day that or the next a couple of days later that after this interview came out Kiko Cibrian actually responded to one of these posts I mean somebody posted a little bit of the interview and Kiko Cibrian wrote a comment saying something like this I don't remember the exact words but it said something like mi querido Humberto saludos but we were not that desperate and ha 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 so that's what Kiko said and then I was like wow why did he wrote that I couldn't understand but now I totally understand after what what you've told us you know it's it's really interesting yeah I it's a bit of a parallel universe it it's like I said when when back when the universal amphitheater was here Mickey would do like 15 nights and most most artists would come in and do one night yeah that's right and when you so so if you're trying to do something excellent and do something really well and and take it seriously you don't want to be around people who are going to make you feel bad or exactly treat you like a rookie exactly totally right you've earned this yes totally right hold on let me tell them total dice el polito o sea es que la verdad wey o sea es como un un universo paralelo o sea o sea si tú cuando existía el universal anfiteatro aquí en universal studios en los ángeles en los universal studios había un un anfiteatro un teatro que le cabían como seis mil siete mil personas era un lugar precioso Luis Miguel llegaba y lo llenaba quince noches seguidas por ejemplo en los ángeles y luego llegaban artistas americanos y lo llenaban una vez nada más entonces cuando te quieren tratar como el chavito nuevo y haces cosas más impresionantes que los mismos americanos pues es como que dices no manches wey o sea especialmente como dice cuando eres alguien que le ha dedicado su carrera que le ha dedicado su vida a su profesión y que lo lo ha hecho hasta así lo mejor que se puede y todo pues no vas a aceptar que te vengan a tratar o a bajar sin respeto o sea sin ponerte en donde en donde mereces estar entonces ahí si te toca a ti darte tu lugar darte a respetar y si no entienden pues cada quien por su lado por las buenas o por las malas no obviamente o sea totalmente de acuerdo bolito esto es tan increíble sinceramente déjame ver si hay algunas preguntas de todos los arrealeados aquí déjame preguntarle chavito si quieren preguntar ya saben aquí estamos ahorita es cuando totalmente de acuerdo con mickey entonces laura barbosa dice no le hizo falta conquistar el mercado anglosajón exactamente es el más grande cantando en su propio idioma y eso hay que admirarse mucho porque no no muchos logran el éxito a ese nivel cantando en español en un mundo americano por ejemplo ¿cómo se llama esta? fue el nombre la que canta la de todo aquel que tiene hasta la entrevisté ahorita les digo pero ella igual no cantó en inglés pero la hizo en inglés Vicente Fernández Vicente Fernández llegaba aquí a Los Ángeles o Estados Unidos y las estaciones en inglés querían entrevistarlo sin cantar en inglés entonces ese tipo de figuras son increíbles que se amarran Celia Cruz gracias Celia Cruz gracias Laurita ese tipo de artistas son los que defienden se agarran de su idioma y no tienen que estarle lamiendo las patas a nadie porque los dejen entrar al mercado en inglés y eso está muy bien y sabiendo esas cosas más admiro a Mickey yo noté ese trato que dice Poe en la serie cuando Mariah Carey lo quiso introducir en el mercado americano como si fuera un desconocido que recién empezaba exactamente díganme cómo se sienten ustedes chavos porque yo después de que nos platicó Polito su perspectiva y nos dio como que la perspectiva del otro lado pues ahora sí que apoyamos yo apoyo a Luis Miguel al 100 porque no es justo que te traten como eres un no nadie cuando ya eres Luis Miguel ¿me entiendes? díganme ustedes cómo se sienten ahorita en los comentarios porfa porque la verdad sí eso está cañón so after you todos your perspective which is very 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 valuable even I would say your perspective is even actually more valuable than Gaticas than Humberto Gaticas I'm not making Humberto Gaticas less because I mean I know he's a huge I'm not diminishing Humberto he has a great career he hit he hit some beautiful records along the way and but he never worked with Mickey exactly exactly that's exactly where I was going dice Polito pues no quiero demeritar a Humberto Gaticas tiene un chorro de discos impresionantes tiene muchas cosas pero nunca trabajó con con Mickey y yo lo que le estaba diciendo pues Humberto Gaticas podrá decir Misa pero tú trabajaste cinco discos con Luis Miguel y varios tours o sea no son jaladas Humberto Gaticas no pudo hacer más que una canción y a medias so Polito like I was saying your perspective is actually bigger than Gaticas in this in this in this case because he only did one song maybe half song with Luis Miguel and you've done no no he didn't on the Luis Miguel song all he recorded was Celine Dion's voice wow we did the track we did Mickey's vocals we did all that but there was all he did with Celine Dion and in Celine Dion's thing like I said she's a fantastic singer one of the best in the world but sometimes when you when two things happen not simultaneous but two things happen that don't have anything to do with each other wow and they just it never like I said no chemistry there so polito lo dice le digo pues tú la verdad tu perspectiva es más fuerte de mejor posición que la de Humberto Gaticas porque pues tú hiciste cinco discos él nada más hizo una canción y dice no 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 él ni siquiera una canción hizo él hizo nada más la grabación de Celine Dion nada más nosotros o sea polito él fue el que grabó a Mickey los instrumentos toda la producción de esa canción entonces para que como diciendo para que no se equivoquen y si por eso quería que oyéramos aquí en lo que decía polito polito here's a question that Laurita Barbosa is asking but we are running out of time and I just want to say the question and maybe you can answer this question for us next Thursday ok ask the question and I'll think about it ok good job it says Sabra algo do you think polito knows anything about what happened between Luis Miguel and Armando Manzanero and I know you do don't answer anything but maybe next Thursday you can help us you can tell us about it a little bit do you want me to tell you a little bit right now or wait until next week let's wait until next week let's wait until next week yeah yeah yes we'll see you 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 ¡Gracias!